¡Hola a todos! Se Capture the League 1017 y estamos en el capítulo número 2 de la segunda temporada de mi fanfic de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Finalmente estamos empezando ya con la segunda temporada y estoy intentando traer un capítulo a la semana porque por ahora el tiempo no me deja 3-2, pero en cuanto pueda meteremos un pequeño acelerón para compensar las semanas que habéis estado sin episodio y habrá algunas que traigamos dos capítulos por semana. Lamentablemente esta semana no va a ser, pero pronto será. Así que comencemos, como siempre. Muchas gracias por todo el suculento apoyo del fanfic y vamos a empezar ya porque estos vídeos se graban en modo estreno. Y cuantos más cortos, pues mejor. Vamos allá. Capítulo 2. El poder del ojo milenario. Recordemos que en el episodio anterior Yu-Gi se había enfrentado a Shaddy que había aparecido de repente de la nada y lo había desafiado a un Yamino Game. Shaddy ganó, pero este le dijo que pronto aparecería una persona misteriosa. Después, después nada, es cuando empieza el episodio. Vamos allá, comenzamos. En la mansión de una lejana isla paradisiaca, Pegasus J. Crawford estaba en su sala de estar disfrutando de una copa de vino mientras veía la televisión en compañía de dos empleados vestidos de negro que ejercían como guardaespaldas. Así que finalmente has llegado. Los hombres no comprendieron sus palabras hasta que, al mirar a su alrededor, avistaron a un joven de piel morena, cabello blanco y un cetro en la mano situado en la puerta, observando al presidente con seriedad. Entonces se dispusieron a sacar sus pistolas y él alzó su cetro. Con solo ver la ilustración del personaje ya sabéis quién es, pero, che, por aquí causar un poco de misterio y tal todavía no se revela el nombre, pero en fin, todos sabéis quién es. Retiraos, ordenó entonces a sus gentes, quienes lo miraron desconcertados. Estaba esperando a esta persona. Dejadnos solos, por favor. Los guardaespaldas mantuvieron sus armas en sus bolsillos, asintieron con la cabeza y se marcharon. Por su parte, el joven bajó el cetro y mantuvo una mirada seria hasta que se fueron. Me encanta, como siempre, al empezar a narrar tengo una gran energía y pongo mucha pasión en la voz, pero luego, a medida que ya leo páginas, ya me canso y la voz se me vuelve más monótona. Tengo que intentar mantener el espíritu hasta el final, chavales. Me sorprende que hayas conseguido entrar tan fácilmente. Confiaba en que mi seguridad fuera mejor que esto. Nada es suficiente para contener el poder de un artículo milenario. Doy fe de ello, respondió la vez que se levantaba y se echaba hacia atrás la mata de pelo que ocultaba su ojo izquierdo, revelando el artículo allí incrustado. ¿Han llegado ya tus compañeros hacia sus objetivos? El visitante sintió con la cabeza. En estos momentos deben de haberse encontrado ya con ellos. A la vez que hablaba, una mujer entró en la tienda de cartas del abuelo de Yugi, cuyo nieto se encontraba allí junto a su amiga, buscando cartas para mejorar sus decks. Un chico también de pelo blanco entraba en el despacho del presidente Kaiba y un corpulento hombre encontraba a Yonuchi paseando por calles poco transitadas. Chavales, no os perdéis los capítulos porque se vienen muy interesantes. Los tres miraron a los desconocidos con seriedad. Entiendo. En ese caso, no perdamos más el tiempo. Se dirigieron al salón de juegos del presidente, donde había un ring de duelos y subieron a este. Tengo un dual disc. No es necesario jugar aquí. Prefiero hacerlo aquí. Los rings de duelo tienen un encanto que los dual discs del joven Kaiba no consiguen transmitir. Así pues, ambos colocaron sus barajas encima del lugar correcto del tablero y todo encima de sus correspondientes plataformas y tomaron cinco cartas. ¡Duelo! Tomaré el primer turno. ¡Robo! Invoco de modo normal, desde mi mano, a gelatina reanimada, en modo de defensa. Aqua, agua, nivel 4, ataque 1500, defensa 500. Ahora activo la carta mágica, continúo a cero costos y termino mi turno. ¡Mi turno! ¡Robo! Invoco de modo normal, desde mi mano, a las elfas Géminis. Lanzador de conjuros, tierra, nivel 4, ataque 1900, defensa 900. Su adversario intercerró los ojos. 1900 puntos de ataque. Más que suficiente para derrotar a mi gelatina. En efecto, termino mi turno. ¡Mi turno! ¡Robo! Tomó una carta y miró con seriedad a su oponente. Como esperaba del portador del ojo milenario, supongo que conoces mi estrategia. Por eso no has atacado, ¿no es verdad? ¡Wrong! No solo por eso, joven, sino porque también soy el creador de Duel Monsters. Yo he diseñado la mayoría de las cartas y supervisado todas ellas. No necesito mi artículo milenario para saber que puedes pagar mil puntos de vida cuando tu gelatina en animales destruido en batalla para revivirle el modo de defensa durante la stand-by-face de tu próximo turno y que cero costos aumenta tus puntos de vida en lugar de reducirlos cuando los pagas debido al efecto de un monstruo. Comprendo lo que significa que en este duelo estoy en total desventaja. Su oponente asintió con la cabeza. Pero, de cualquier forma, he conseguido lo que quería, conservar a mi monstruo. Ahora lo sacrifico para invocar de modo normal desde mi mano a la gelatina eterna en modo de defensa. La masa azul se volvió más grande y tomó la forma de un demonio. Aqua, agua, nivel 6, ataque 1500, defensa 2500. ¡Wonderful! Un monstruo que, al ser destruido de cualquier forma, puede ser invocado de modo especial en defensa en tu campo pagando únicamente 500 puntos, los cuales te aumentarán a tus puntos de vida gracias a cero costos. Una estrategia defensiva excelente. ¡Termina mi turno! ¡Mi turno! ¡Robo! Tomó una carta y, al verla, sus ojos brillaron. Querido joven, ¿te gustan los dibujos animados? Su oponente no respondió. ¡A mí sí! ¡Me fascinan! Los protagonistas de los dibujos animados, al menos de mis favoritos, los que vi a cuando era un niño, eran invencibles. No importa cuántas veces intentasen atraparlos los villanos, ellos siempre se zafaban y se burlaban de ellos. Me enseñaron que no importa lo peligrosas que sean las fuerzas del mal, siempre es posible derrotarlas. Eran completamente imbatibles, igual que yo. ¡Activo desde mi mano la carta mágica continua paraíso, Toon! Un libro plegable con un castillo oscuro apareció en el campo. Su oponente lo miró con seriedad. ¡Activar esta carta requiere mil de mis propios life points! Bajaron de 4.000 a 3.000. ¡Siempre se trata como mundo Toon y destruye a todos los monstruos de mi campo! Ante los perplejos ojos de su adversario, las elfas géminis se fueron succionadas por el libro. Y entonces, por cada monstruo destruido, invoco de modo especial un monstruo Toon de mi mano. ¡Apareced! ¡Elfas géminis Toon! Una versión de caricatura de las dos mujeres de antes aparecieron. Ahora eran más alegres y realizaban alocados movimientos. Lanzador de conjuros tierra 1900 de ataque, nivel 4, 1900 de defensa. Me he liado ahí bastante bien. Así que esos son tus famosos monstruos Toon. Un arquetipo exclusivo para ti. El creador de Duel Monsters. Unas cartas únicas en el mundo. ¡Correct! Pero no estás en posición de criticarme por utilizar cartas exclusivas. Después de todo, aún las tenéis en vuestra posesión, ¿no es cierto? Su oponente no respondió. Esta carta no puede ser invocada de modo normal ni colocada. Pero sí puedo invocarla de modo especial desde mi mano si mundo Toon está en mi campo. ¡Aparece! ¡Sirena Toon! Agua, agua, nivel 4, ataque 1400, defensa 1500. Y todavía no he gastado mi invocación normal. Invoco de modo normal al soldado Cañón Toon. Máquina, oscuridad, nivel 4, ataque 1400, defensa 1300. Impresionante. Tres monstruos en un solo turno. Reconoció su contrincante. Pero conozco el punto débil de los monstruos Toon. No pueden atacar durante el turno en el que son invocados. ¡Amazing! Veo que te has informado bien sobre ellos. Pero imagino que también sabrás que, mientras no controles monstruos Toon, pueden atacarte directamente. Lo que significa que la defensa de la que tan orgullosa estás no te servirá para nada. Son deserechas con los dientes. Sin embargo, no te preocupes. No pienso esperar sin hacer nada a saltarte con ataques directos en el próximo turno. Hay algo más que puedo hacer en este. ¿Algo más que puedes hacer? ¡Activo defecto del soldado Cañón Toon! ¡Sacrificando un monstruo, recibirás 500 puntos de daño! ¿Qué? La sirena Toon se transformó en una luz que entró en el cañón del monstruo. ¡Fire! Y la disparó con un común proyectil hasta el joven, alcanzándolo de lleno y bajando sus light points de 4000 a 3500. ¡Mientras siga teniendo monstruos, puedo utilizar este efecto una y otra vez! Ahora sacrificó a las elfas Géminis. ¡Fire! Un disparo más alcanzó al chip, bajando sus light points de... a 3000, básicamente. Por último, tributo al propio soldado Cañón Toon. ¡Fire! Él mismo se transformó en una luz que viajó hasta el joven de piel morena, golpeándolo y bajando sus light points de 3000 a 2500. ¡Eso ha sido una locura! ¡Ahora no tienes monstruos que te protejan! ¡Oh no! ¡Tienes razón! ¿Cómo he podido cometer semejante error? ¿Qué es lo que haré ahora? Coloco una carta boca abajo y termino mi turno. ¡Mi turno! ¡Robo! ¡Invoco de modo normal desde mi mano a Granadora! ¡Reptil, agua, nivel 4, ataque 1900, defensa 700! ¡Oh! ¡Good choice! Cuando Granadora es invocado, aumenta mis puntos de vida en 1000. Subieron de 2500 a 3500. ¡But! Si es destruido y mandado al cementerio, recibirás 2000 puntos de daño. Sin embargo, mis monstruos Duns especializan en los ataques directos, no en la destrucción de monstruos. Lo que hace que cartas como esas te beneficien sin riesgo a perjudicarte. ¡Exacto! ¡Y ahora Granadora ataca a Pegasus directamente! ¡Now you want! ¡Activo una carta de trampa! ¡Páginas perdidas Duns! ¡Me permite revivir a cuantos monstruos Duns pueda de mi cementerio de nivel 4 menor pagando 500 por cada uno! ¡Pago 1500 puntos y revivo a los 3! Todos regresaron, pero los life points de Pegasus bajaron a 1500. Además, si revivo 3 o más, destruyo una carta de mi adversario. Elijo, por supuesto, a Granadora. ¿Cómo? Del libro mágico que apareció en el campo devolviendo a las 3 criaturas, emergió un rayo de energía que alcanzó al monstruo del joven, destruyéndolo. ¡Activo una carta mágica de juego rápido! ¡Su opción de dolor! Si fuera a recibir daño de efecto a causa del efecto de un monstruo, gano puntos de vida en su lugar. Por lo que sus life points subieron de 3500 a 5500. ¡Wandful! Eres capaz de defenderte muy bien. Pongo una carta boca abajo y termino mi turno. ¡Mi turno! ¡Robo! ¡Battle! ¡Elfas Géminis atacan directamente! Las dos mujeres alargaron su cuerpo hasta alcanzar al chico, momento en el que se dispusieron a golpearlo. ¡Activo una carta de trampa! ¡Posesión oscura! ¡A cambio de destruir un monstruo de mi campo, tomo el control de uno de los tuyos! La gelatina eterna fue destruida al mismo tiempo que una masa de oscuridad envolvía el cuerpo de las dos chicas, cuyos ojos se iluminaron de rojo a la vez que cambiaban de campo. Pegasus sonrió. ¡También activo el efecto de la gelatina! ¡Pagando 500 puntos la reviviré! ¡Pero gracias a cero costos ganaré puntos en vez de perderlos! Así pues, su monstruo regresó y sus life points subieron de 5500 a 6000. ¡Cambio a mis preciados monstruos de caricaturas a posición de defensa! ¡Coloco una carta boca abajo y termino mi turno! ¡Mi turno! ¡Robo! ¡Invoco de modo normal desde mi mano a los grilletes antiguos en defensa! Una criatura con forma de grilletes con un ojo grabado similar al que poseían los artículos milenarios apareció. Demonio, oscuridad, nivel 4, ataque 600, defensa 600. ¡Mientras este monstruo esté boca arriba, los efectos de todos tus monstruos de nivel 4 o menor son negados! ¡Y además pierden sus nombres! ¡Oh no! ¡Esto significa que ya no tengo ningún monstruo turno en mi campo! ¡Así es! ¡Fase de batalla! ¡Elfas Géminis atacado a Pegasus directamente! Las dos mujeres se lanzaron con trevisas sonrisas hacia su dueño, el cual las observó con temor hasta el último momento. Estás recibiendo un ataque directo de un monstruo de 1900 puntos de ataque cuando solo te quedan 1500. ¡Si se completa, ganaré! Entonces sonrió, aunque esto estoy escribiendo ahora mismo. ¡Activa una carta de trampa! ¡Captura del héroe turn! ¿Qué? Esta trampa se activa cuando un monstruo turno de mi adversario ataca. Me permite tomar el control de ese monstruo y además destruir otro monstruo de mi oponente. De ese modo las elfas Géminis regresaron al campo del presidente a la vez que los grilletes eran desintegrados. Su adversario lo miró con rabia. ¡Maldición! ¡Con ese ojo predices todo lo que hago! Su oponente le dedicó una sonrisa. ¡Termino mi turno! ¡Mi turno! ¡Robo! ¡Ya no tienes ningún monstruo turno por lo que tú serás el objetivo de los míos! ¡Cambio mi Serenatún y mi Soldado Cañón Toon a posición de ataque! ¡Battle! ¡Soldado Cañón Toon ataca al chico directamente! El monstruo disparó sus cañones, alcanzándolo de lleno y bajando sus life points de 6000 a 4600. ¡Serenatún! ¡Eres la siguiente! Le disparó una flecha, reduciendo sus life points de 4600 a 3200. ¡Os toca, mis queridas elfas Géminis! Estiraron su cuerpo hasta alcanzarlo y le dieron un puñetazo doble, bajando sus life points de 3200 a 1300. ¡Efecto de las elfas Géminis Toon! Si te infligen daño de batalla, pierdes una carta de tu mano. Se deshizo de la única que le quedaba. ¡Y el gran final! ¡Activo el efecto del Soldado Cañón Toon para sacrificar a la Serenatún e infligirte 500 puntos de daño! El monstruo disparó un proyectil que lo alcanzó, bajando sus life points de 1300 a 800. ¡Sacrecirco a las elfas Géminis Toon! De 800 a 300. Y por último, ¡a mi propio Soldado Cañón Toon! Pero entonces el joven, que había estado soportando todos los ataques lo mejor que había podido, lo miró con una gran rabia pero con los ojos brillantes. ¡He estado esperando a este momento! ¡Activo la carta de trampa al fin del dolor! Cuando mi oponente activa el efecto de un monstruo que va a infligirme una cantidad de daño mayor a mis puntos de vida restantes, niego el efecto y destruyo al monstruo. Y entonces tú recibes daño igual al doble de los puntos de ataque de tu monstruo. ¡Mi Soldado Cañón Toon tiene 1400 puntos de ataque y mis life points restantes son 1500! ¡Eso significa que recibirás 2800 puntos de daño! ¡Se acabó Pegasus! El monstruo fue destruido y tras eso, una descarga de energía fue disparada desde el presidente, alcanzándolo de lleno. Pero, para desconcierto del joven de pelo blanco, el hombre no perdió ningún punto. Además, seguía sonriendo. ¿Qué? ¡Me temo que, antes de que tu carta se resolviera, yo activé esta en respuesta! Reveló enseñándosela. ¿Trampa final? Esta carta solo puede ser activada durante un turno en el que mis puntos de vida eran mayores que los tuyos, pero al comienzo de dicho turno tú tuvieses al menos 4000 más que yo. Al principio de este turno tus puntos serán 1500 y los míos 6000. ¡Molición! Gracias al efecto de esta carta, no puedo recibir daño hasta mi próxima Stanley Face. Y además, añado una carta mágica de mi deck a mi mano. ¿Cómo? ¡La carta que elijo es Sombra Toon! ¡Molición! En todo momento sabía lo que yo iba a hacer. Ha estado jugando conmigo desde el principio. ¡That's right! Ese es el poder de mi ojo milenario. Me permite no solo observar el mundo a través de los ojos de otras personas, sino leer sus mentes. Tus estrategias han aparecido en mi cabeza como si tú mismo hubieses estado contándomelas. ¡Activo la carta mágica Sombra Toon! Si controlo mundo Toon, te recuerdo que para eso Toon se trata como dicha carta, puedo infligirte a daño igual al ataque de un monstruo boca arriba en tu campo. ¡Mi objetivo es, por supuesto, gelatina eterna! Una mano fantasmada apareció del libro de cuentos que alcanzó al monstruo del chico y lo apretó con todas sus fuerzas a la vez que los light points del muchacho se reducían de 300 a cero. Como esperaba del elegido por el ojo milenario, has aprendido a manejar bien tu artículo. Reconoció mientras ambos bajaban de la plataforma. ¡Thank you! Respondió una vez abajo, caminando hacia él. ¿Sabes algo ya cerca de la última carta? La faz del joven se tornó muy seria. Todavía no. Y con esto, chicos, da por concluido este episodio del fanfic. ¿Qué os ha parecido el dulo? ¿Os ha parecido interesante, guay, espectacular, increíble, bravísimo, el mejor que habéis visto en vuestra vida? Bueno, probablemente no tanto, pero con que os haya gustado, honestamente, yo estoy contento. Vale, chicos, ahora, para despedir este episodio, vamos a proceder a leer los comentarios que me pusisteis en el capítulo anterior. Por supuesto, ya sabéis que debemos ir rápido, porque estamos en modo estreno y lo mejor es no tardar mucho. Vale, vamos allá. 41. Rebeca, este tipo sospechoso, yo, ¿en serio? ¿Y qué te hizo llegar a esa conclusión? ¿Sus ropas? ¿Que llame faraona Yugi? ¿Que lo retara un Yaminogame así como así? ¿O que atravesara la puta pantalla del televisión y se plantara frente a ustedes? Una combinación de todo. Bueno, este chaval se ha motivado mucho con la frase en inglés. En fin, vamos a ignorarlo. El ordenador está muy loco, chavales. Además, últimamente, el ordenador me está dando mucho por culo porque se me está cayendo el internet a cada rato, literal, cada segundo no tengo internet. Ayer hice directo y se me cayó cuatro veces. En fin, eso pasa porque no dais like en los vídeos, ya lo dice el propio ordenador. En fin, estoy tan feliz de que tu fanfic haya vuelto, es mi sección favorita del canal, muchas gracias Capture. De nada, buen hombre, aquí lo tienes, espero que lo hayáis disfrutado. Sí, velo cada segundo, semana, la espera del fanfic de los monstres, la 11 a la 27, brillante juego de Benetcho. Si es algo que esperaba con muchas ganas, la me también después de OcG Structures. Pues mira, estarás feliz porque este... porque hoy tienes capítulo doble, OcG Structures y el fanfic. Se ha di dos puntos, estoy por palmarla, pero también la va a palmar la rubia. Reruino el Shadi, ya ves, qué basura. Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad, pues aquí lo tienes. Ah, mira, Yeyoy, la que me hace las ilustraciones de los protagonistas de mi fangame de Yu-Gi-Oh! Lost Spirits. Me encantó el combo de Beta, Gamma y Alpha que usó Yu-Gi en este duel y que Rebeca Mostrara podía ser independiente ante la situación que estaba pasando, para luego darle lo suyo a Shadi. Regularmente siempre los personajes se quedan mirando en vez de intentar liberarse. Sí, tienes toda la razón. Es que claro, no tiene sentido que Shadi no intentara utilizar el comodín de Rebeca Secuestrada como ganarse el duelo a la mato. Así que, ¿cómo salió de esa situación? Liberándose ella misma y de paso metiéndole un putazo a Shadi. A mí me parece épico, la verdad. Mientras lo escribía, me estaba resultando espectacular. Top 10 secuelas que todos estaban esperando. El único lugar que veremos que Shadi tenga duelo será en el fanfic de Captured. Y bien guapo que estuvo el duelo, eh, y bien guapo. No puedes esperar a ver que se viene lo interesante en el próximo capítulo. Marigui, Shisoo, Shadi, feliz tarde a todos. Es hermoso y Shisoo, en verdad, gran capítulo. Un lujo poder escucharte y te deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, Galco. Quería ver qué harías con Shadi en tu fanfic. Esperaba mucha historia y no más al aparecer empezó un duelo en minuto 7. No está mal, pero no entiendo. Pegasus mandó a Shadi en su cinta de vídeo. ¿Y para qué esperar un mes si se supone que Pegasus quería que Yugi conociera a Shadi? O sea, imagínate, ya estoy como Rebeca, 1854, que prank se aplicó el Pegasus. Porque en verdad retó un duelo a Yugi, un sello, ya tengo teorías. ¿Y al final cuál es la noticia de que iba? Todas esas preguntas se revelarán en el próximo episodio. Bueno, en el próximo capítulo no, pero sí pronto. Extrañaba esto, me alegro. Finalmente ha comenzado la saga de 12 batallas y se ven espectacular, eh. El doble de grande de lo que fue mi primera temporada y mucho más épica. Ya era hora de que volviera el FIG y me gustó mucho... Bueno, y me gustó que se usaran a los guerreros magnéticos. Sí, definitivamente eran bien buenos y debían volver. Bueno, ya. Buenas tardes, Captured. Buenas tardes. Sí, por fin volvió el fanfic. Al final de la última temporada me dejó con mucho heavy para esta. Pues aquí lo tienes, crack. Shadi atrapa a la amiga del prote y la deja colgando de una cuerda sobre la lava. Fubuki, Darkness o Brian, maldito copiado. Literal, literal, épico, épico. Tremenda historia de esta línea de tiempo alternativa. Mira, Soma. Oye, estarás contento. He continuado leyendo tu fanfic por fin. O sea, tu fanfic, sí. Tu historia por fin. Muy interesante, por cierto. Era más fácil hacerlo que decirlo. Creo que se te cruzaron los cables ahí. Se me cruzan todo el rato. Ya lo corregí en el texto. Oh, sí estuve esperando mucho que empezara con tu segunda temporada. Pues aquí la tienes. Yugi está resolviendo los problemas solo y el faraón no aparece tanto. ¿Qué clase de sitio es este? Ya dije siempre que yo iba a hacer cosas que el anime y el manga no hacen. Si no, no tiene mucho sentido hacer un fanfic. Ya que debe aportar algo que no aporte el estero original, ¿sabes? Si no, ¿para qué lo haces? Excelente comienzo, muy buena introducción de personajes. Oh, mira, muchas gracias. ¿Vas a meter a Nova en tu fanfic de Jets? Ya veremos, ya veremos. Vale la pena la espera. Buen episodio y sinceramente me gustaron los dibujos de Rebeca. Sí, a mí también. No voy a seguir usándolos, también te lo digo. Porque me da mucha pereza tener que elegir entre los ocho rostros cuál me conviene mejor en ese momento. En los episodios tengo que editarlo rapidito. Primero, para que estén subidos a tiempo a las 10 de la noche, hora española. Y segundo, para que no me dé pereza. Gracias, buen hombre. Vamos a seguir. Gracias, supongo, yo que sé. ¿Cuál es? Bueno, supongo que le darás otros usos a futuro, como añadirte los materiales para la invocación del mago del cráneo, o como se llame. Sí, supongo. Pero, ¿cuál es la trampa que te deja añadirte a los tres del cementerio por la cara? ¿Baraja de escorpiones? Nada mal. Si mal no me acuerdo, alguien tenía una baraja basada en guardatumbas o algo así. Sí, el deck gravekeeper que fue usado por el guardatumbas de Jets. Sí, exacto, por supuesto. ¡Al fin! Grisido no era calvo, tiene una cola de caballo. Correcto, tienes toda la razón. Es que como al cerdo no se la ve, a no ser que se le vea en una toma de espaldas, pues se me había olvidado. Ya lo corregí. Jao Judy está feliz. Y Eduardo le contesta. Mencionaste lo de los ojos azules dos veces. No sé en qué momento del texto te refieres, la verdad. Si me lo puedes decir, lo corrijo. Sí, genial. Grita. ¡Sí! Agarra a alguien y sigue gritando. ¡Sí! En fin. El que agarró empieza a gritar. ¡Sí! Y todo el mundo grita así, yo incluido. Bueno chicos, con esto damos por concluido el episodio. Como siempre, muchas gracias por haber estado aquí en el estreno y por verlo después resubido. Como siempre, todos los comentarios se aprecian mucho porque me ayudan a mejorar el fanfic. Por supuesto, siempre los leo y siempre hago caso de todos y cada uno de ellos. Y la verdad, poco más me queda por decir. Así que, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.